¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta es su cápsula de Tecnomanía, aquí en ferris.com.mx. En esta ocasión queremos platicarles acerca de un teléfono de una marca mexicana nuevamente. Esta marca está basada en Hermosillo, y bueno, tiene ya un rato vendiendo computadoras y accesorios para equipos de cómputo. Se llama Lanix, igual algunos de ustedes ya la conocen, pero ahora está incursionando y a llevar rato en esto también de los teléfonos celulares. Y actualmente está presentando el nuevo smartphone Lanix S220. Es un teléfono básico, no es para uso rudo, digamos, para uso empresarial, pero para quien quiera tener un primer smartphone es una muy buena opción, puesto que cuenta con un procesador de doble núcleo que le da todo el poder para consultar nuestro mail, para tener acceso a redes sociales, incluso para ver videos, para descargar información y bueno, para estar realmente informados todo el día. Podemos tener nuestros servicios informativos aquí. También tiene radio FM y cuenta con las clásicas, la entrada para audífonos y lo podemos conectar vía Bluetooth a nuestro estéreo, en dado caso, o al coche incluso para usarlo como manos libres. Por lo cual, bueno, pues es un teléfono, les digo, básico, pero la verdad es que tiene bastantes funcionalidades. Cuenta con 4 GB en memoria principal, lo cual no es mucho, pero le podemos meter una tarjeta micro SD para aumentarle su capacidad hasta 32 GB, lo cual ya es bastante respetable, nos permite incluso escuchar música, almacenar videos. Ya esto es una cantidad bastante respetable de información. Es un teléfono, como pueden ver, bastante funcional. Nos permite acceso a todas nuestras redes sociales, al teléfono, porque también hay que usarlo para ver los teléfonos de vez en cuando, y también para los servicios de Google, como el email, geolocalización y bueno, además podemos acceder a instalarle más aplicaciones en la tienda de Google. El teléfono es bastante ligero, la verdad es que se siente muy, muy ligero. No se siente frágil, aunque sus acabados son de plástico, por lo mismo que es un teléfono de gama baja, pero pues esto también lo hacen una opción interesante para quien no gusta de andar cargando un teléfono que sea pesado o que se haga mucho bulto. Su cámara trasera es de 5 megapíxeles, la delantera es de 2, lo cual no nos da así la mejor definición, pero pues es un teléfono que cumple bien sus funciones y para un segmento básico yo creo que está muy bien, sobre todo el precio que dicen que todavía no lo traen a México, lo van a traer a finales de este año. Es una primicia aquí para ferris.com.mx y la verdad es que nos dicen que nos va a salir en menos de 2.000 pesos, lo cual pues es un precio muy competitivo y seguramente en el transcurso de los meses, pues iremos viendo cómo se va adecuando ese precio de acuerdo al mercado, ¿no? Por lo que les puedo asegurar que será bastante menos, a lo mejor por ahí de 1.500, ¿no? Para quienes quieran un teléfono funcional, completo, un smartphone sin tener que gastar mucho, creemos que el Anix S220 es una excelente opción, no los va a defraudar, obvio si usan, si requieren aplicaciones muy pesadas o juegos muy pesados, la verdad es que pues sí se va a quedar un poco corto, pero para los que utilicen las funciones básicas de un smartphone, como les decíamos, redes sociales, email o servicios de mensajería y también un poco de geolocalización, pues sin problemas sería un teléfono muy, muy recomendable. Esto sea todo por esta ocasión, les agradecemos su atención aquí a Tecnomanía, en ferris.com.mx y los esperamos para la próxima.